¡Bao to the king! ¡Muerdos! Soy Unblade y hoy os traigo el desafío de Asana 9 El de ir al medio de 4 ciudades con nombres Yo empiezo en Chininguito Chatarra y también os traigo el desafío del mapa del tesoro de lomas Que también se encuentra en Chininguito Chatarra como vais a ver en el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!